Hola, yo soy Eduardo, esto es Hombrelobo.com, estamos en Santander y este es el Mercado de la Esperanza, o bueno, esta es la Plaza de la Esperanza y acabamos de llegar aquí mismo y esto es un mercadillo que han montado aquí, un mercadillo por aquí, perdón, lo que tenéis, vamos a ver un poquito aquí estoy probando un antirujo con un trípode que le estoy pegando patadas al trípode, así que vamos a ver lo que hay ¿Qué pasa? ¿Aquí andamos? ¿Lo has puesto? ¿Veis aquí? Tiene todo un poco Y ya digo, acabamos de llegar a Santander, vamos a dar un paseito, no sé si entramos al Ejecutivo, vamos por aquí Dicen que vamos por aquí Por aquí He empezado por aquí porque hemos aparcado aquí abajo, debajo del mercado, del mercadillo hay el parking de la Esperanza Y aquí estamos, en la Plaza del Mercado, parece que está cerrado, ¿no? Parece que el mercado no funciona, o está, es aparte por lo menos, no, aquí parece que sí Zona atención al público arriba, en el mercado tradicional, vamos a ver, vamos a ver el mercado por aquí Y este, ¿no? Me voy chocando Y este es el mercado de la Esperanza El edificio precioso, por cierto Mirad el edificio Y aquí tenéis el mercado Las tiendas y tal Yo con el trípode este Que tengo un palo del trípode muy largo O sea que a ver como sale La grabación Y el mercado Mucha gente, pues un mercado Pues eso, estamos en Santander Vamos a recorrer la ciudad un par de horas por lo menos Y a ver si grabamos algún vídeo bonito Y ya os enseñaré Y nos quedamos en el mercado a ver si compramos algo Y comemos algo rico por aquí Yo soy Eduardo Chasamlo.com